Jamás me imaginé yo que la niña no iba a durar tanto, tan poquito tiempo no pensé que jamás me lo hubiera imaginado. Fue muy contenta, le dio mucho gusto, la maestra Cristina le explicó de dónde venía, de dónde procedía el agua, porque la niña pues le dicen es de tal parte y la maestra Cristina le dijo es del río Jordán donde Jesús fue bautizado por Juan Bautista, le dice y ya pues la niña empezó a entender de dónde venía el agua y la niña pues me lo agradeció, su mamá le dice muy agradecida por el detallito que le había dado, yo quise darle ese detalle a ella por el cariño que le hemos tomado. Ella no demostraba jamás su enfermedad, siempre le preguntaban cómo estás, ella decía bien, muy bien estoy. Y pues designios del Señor, inaceptables para muchos, pero ella tenía que estar en el cielo ya descansando.